Y para los amantes de las pick-up, las 4x4, mejor dicho, las todoterreno, tenemos acá para presentarles esta Nissan Frontier NP300 LE 4x4 Diesel año 2019. Vamos a verla. Bueno y una de las piezas más importantes de esta mamalona es su motor, de 2.500 centímetros cúbicos impulsado por combustible diésel, que genera hasta 188 caballos de fuerza. Escuchémoslo, escuchémoslo. Bueno y esta pick-up es una pick-up que en cuanto a equipamiento no deja absolutamente nada que desea. Tenemos acá en principio 76.000 kilómetros recorridos, tenemos encendido de botón, un vehículo muy bien equipado, acá tenemos la caja dual de hasta 8 velocidades, el control del 4x4 y todos sus modos, acá una pantalla bastante amplia de 12 pulgadas, tenemos airbags alrededor de todo el vehículo y en cuanto a espacio es una camioneta bastante amplia, muy cómoda para todos sus ocupantes. Tenemos atrás lo más importante, su platón. Para que le monte mejor dicho, mijo, hasta el trasteo de la casa. Esta mamalona está disponible solamente aquí en Expo Auto por 149 millones de pesos negociables. Acuérdense que recibimos vehículo en parte de pago, trabajamos con financiación bancaria y pago en efectivo. ¿Qué espera para venir a llevársela, mijo? Hágale ese el justico.